Ha pasado tanto tiempo desde aquella última vez Ahora que te veo estás tan linda y rica como ayer Yo nunca dejé de amarte, nunca dejé de pensarte Y tu mirada me dice que a vos te pasa igual Baby, yo sé que quieres quedarte aquí Quiero verte toda para mí Me matan las ganas de verte encima de mí Baby, yo sé que quieres quedarte aquí Quiero verte toda para mí Me matan las ganas de verte encima de mí Cumbia Y bueno Suena la Coupé Y que flote Sabor, sabor Si no te trata bien, bebé, ¿qué haces con él? Eso se terminó, tengo todo pa' usted Dame un beso de aquellos como aquella vez Porque nadie te quiere como te quiero Prepárate, mami, que aquí te espero Acércate que con un poco de alcohol Quiero hacerte mía sin control Baby, yo sé que quieres quedarte aquí Quiero verte toda para mí Me matan las ganas de verte encima de mí Baby, yo sé que quieres quedarte aquí Quiero verte toda para mí Me matan las ganas de verte encima de mí Tienes ahorrar Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no sabes Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi vaga perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y sigue, sigue sonando Y sigue, sigue sonando Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé de un celular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Sabor Sabor Hoy tengo pensado salir a beber Para olvidarme de ti Con mis amigos voy a enloquecer Las penas hoy borraré Tu recuerdo a mí me mata Pero pronto encontraré Esa mujer que a mí me haga feliz Y lo único que tengo para decirte es que Hoy te voy a olvidar De mi mente te voy a sacar Tú me has lastimado Lo que me hiciste no te voy a perdonar Hoy te voy a olvidar De mi mente te voy a sacar Con el tiempo me di cuenta que No te necesito Vivir Vivir Wow Va Esto es sabor Sigue, sigue sonando La cupé Y que explote Esto recién comienza Estamos rupi con la banda Vamos paladico Comenzamos a tono Se nos calienta el pico Y esta noche que se presta Pa' pasarla bien No hay tiempo pa' sufrir otra vez Porque yo ya no te quiero Porque me di cuenta que Soltero es mejor Ya no soy tu amor ¿Qué le vamos a hacer? No hay tiempo pa' sufrir otra vez Hoy tengo pensado salir a beber Para olvidarme de ti Con mis amigos voy a enloquecer Las penas hoy borraré Tu recuerdo a mí me mata Pero pronto encontraré Esa mujer que a mí me haga feliz Hoy te voy a olvidar De mi mente te voy a sacar Tú me has lastimado Lo que me hiciste no te voy a perdonar Hoy te voy a olvidar De mi mente te voy a sacar Con el tiempo me di cuenta que No te necesito, baby No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados Y no saben que lo nuestro Es algo profundo Si supieran que te amo Como a nada en el mundo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer Y vos a tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad Y no saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes Nada más Somos la vergüenza del lugar Y no saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguro El fuego y pasión Que no se apagará Dale sabor ¡Oh! No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad Y no saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes Nada más Somos la vergüenza del lugar Y no saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión Que no se apagará Te amo Y te lo juro La banda del sabor papá La cupé Y que explote bebé Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Y una vez más Y que explote bebé El rol Y va Y en tu no lo olvides arrojando tu pelo Princesa carimeña La que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene envuelto Mucho gusto es un placer Mi nombre es Rodrigo Nunca me olvidé que esto me iba a pasar Baby lo nuestro solo fue un sueño hecho realidad Solamente quiero no perder presarme como siento Su forma de caminar es la que me tiene envuelto Y si tú quieres vámonos por un paseo Para hablar de cosas malas y hablar de cosas buenas No sé Será su cuerpo No sé Una morena latina tan fina cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Y ahora sí Acá con el Rodri nos juntamos a hacer cumbia No sé 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 No sé